Martín, el Gobierno Nacional decretó anoche un feriado nacional para el día de hoy debido a los hechos de público conocimiento. El comercio en Villa Constitución en su mayoría está trabajando normalmente. ¿Cómo ha impactado esta decisión del Gobierno? Sí, a ver, creo que es muy abierta en el hecho. Nosotros sentimos que principalmente repudiamos cualquier hecho que ponga en peligro, por decirlo de una manera, la democracia de la parte de la institución y de todas las cámaras. Lo que sí sentimos es que creo que comercialmente y de la industria y todo tenemos que seguir trabajando. Creo que no es necesario un feriado en repudio de eso, donde creo que más si estamos a favor de la democracia tenemos que tener libre comercio y poder seguir trabajando normalmente como necesitamos todos. Creo que el mejor rechazo ante algún posible atentado es que la vida siga normal y no recluirnos. Creo que hay un montón de posibilidades distintas para poder llegar al rechazo de lo que pasó ayer. Bueno, justamente la decisión de trabajar es por la necesidad, ¿no? Venimos golpeados por la pandemia y el comerciante vive el día a día con los ingresos de cada día. Bueno, sí, a ver, convengamos, nosotros siempre decimos de la parte del sector nuestro, día que se cierra, día que la caja no se recupera. A ver, no es que vos tenés dos o tres feriados o demás cosas en el mes y esos días la caja no la recuperas en el transcurso del mes. Entonces, y como también a su vez, como bien marca el DNV, es un feriado, o sea que es también optativo del comercio abrir o no abrir, no es que hay un paro que alguien nos está obligando a cerrar. Entonces, creo que nosotros, aparte de la institución, sí, notamos que hay un feriado, hay un decreto de parte de la Nación, pero también está la libertad de tener un comercio libre y poder trabajar. Y creo que muchos optaron por eso porque creo que necesitamos seguir con nuestra vida normal. ¿Y por la tarde van a volver a abrir normalmente? Nosotros entendemos que sí. Sí, creo que hay comercios que, como vimos recién, no nombraste la pandemia, después de la pandemia ha sido un horario corrido, entonces creo que van a seguir funcionando de esa manera. Después también estamos hablando que, no sé, parte gastronómica, lo estoy pensando, el viernes es un día fuerte para ellos. Entonces, creo que cada comercio tiene su complejidad y sus necesidades. Entonces, como bien te digo, me parece que se puede rechazar lo sucedido ayer desde un lugar distinto y que creo que en el caso del comercio es trabajando y teniendo una vida normal y entender que nadie nos puede sacar esa posibilidad de seguir trabajando. ¿Han podido dialogar con el Centro de Empleados de Comercio para ver por el tema de los empleados también? No, no llegamos a hablar. Creo que, a ver, mucha gente del TNV esto se desayunó hoy en la mañana, amaneció. A ver, si volcamos cada uno a nuestra vida privada hoy en la mañana, todos preguntábamos si había clases, si no había clases. Creo que, a ver, fue algo muy repentino. Y si buscamos en la parte de información nacional, tampoco estaba muy claro qué abarcaba y qué no. Si hubo un feriado, entonces, como te digo, nos pasó muy por arriba. Nosotros también recibíamos consulta de asociados nuestros, siete y media, ocho de la mañana, qué hacemos, qué no hacemos. Fue algo muy imprevisto. Pero bueno, no alcanzamos a hablar con la parte del sector. Pero bueno, creo que todos entendemos que hay manera de llevarlo desde otro lugar. Y no desde el hecho de cerrar, porque creo que estamos dando un lugar que me parece que tenemos que estar reclamando desde nuestro puesto de trabajo.